Yo hasta la banda de amor que me mueves mis ojos Hacia pantalla a la mujer que a mí me ofende Tu amor es tu amor, tu amor que a mí me comprenda Yo hasta la banda de amor que me mueves aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.